Va a ser un partido durísimo, Brasil tiene muy buen equipo no creo que también esté manteniendo su nivel como había arrancado la Copa América vimos el partido con Perú, que le hizo un gran partido Perú ya no hay tantas diferencias como había otros años atrás entre las selecciones hoy se ha emparejado muchísimo y Brasil tampoco hizo un buen partido con la selección de Perú que le creó situaciones, que le manejó la pelota así que yo creo que Argentina más allá de que tiene sus altibajos durante los 90 minutos está haciendo las cosas bien y va a ser para cualquiera así que va a ser un partido lindo, ojalá que no se equivoque y que pueda facturar las posibilidades que tenga nosotros lo tenemos ahí a las de espada que es Messi ellos lo tienen a Neymar así que se espera una final muy emocionante y ojalá que de una vez por todas tengamos esa cuota de suerte que no se pudo dar en las dos Copas Américas anteriores la verdad que me pone muy contento y los vi muy emocionados a todos por el logro de haber llegado a la final son chicos que me ha tocado compartir vestuario que me ha tocado salir campeón sudamericano en Chile campeón mundial en Malasia así que que ellos estén trabajando con el seleccionado mayor me pone muy contento, me llena de orgullo y bueno, siempre deseándole lo mejor con lo que significa estar al frente de la selección con la presión que hay continua de tratar de lograr un título que hace mucho que no se consigue y que ellos estén al frente me pone muy contento y bueno, uno siempre haciendo fuerza para que las cosas les vaya bien y puedan mantenerse en ese lugar por mucho tiempo porque son gente de mucha experiencia que ha estado, que ha incursionado en las selecciones argentinas que ha jugado más allá de que Scaloni no tenga mucha experiencia como entrenador creo que eso no lo imposibilita hacer un gran trabajo con la selección y de hecho lo está haciendo creo que lo está haciendo un excelente trabajo así que desearle lo mejor y ojalá que de una vez por todas se nos pueda dar ese título que estamos buscando hace mucho tiempo el Leo era la alegría del grupo él era el tipo que jodía, el que levantaba el grupo el que nos alentaba así que ya desde chico se veía que que él y él inclusive nos decía que quería ser entrenador así que ya se veía que que lo iba a lograr o sea, fue un poco rápido porque nadie se imaginó que que iba a agarrar la selección argentina sin haber dirigido antes en algún otro equipo pero bueno, se dieron las cosas así y hoy está al mando de nuestra selección y nos toca apoyarlos de afuera y desearle lo mejor pero él siempre creo que ha luchado para tratar de estar en ese lugar y hoy se lo ha ganado ¡Gracias!